pero si le gusta grabar, que lo miren y eso no, si, si, claro no hay problema con eso y cual es su sueño? mi sueño? que rollo wey, tu porque quieres chambear de youtuber? porque mi sueño es siempre trabajar con un youtuber porque ocupo arreglar mi teléfono y salir adelante y ya y que rollo wey tu porque quieres chambear? no, pues a mi la neto me gusta el rollo este de los videos de madre lo que queda comprado ya los tiene, miren lo poderoso buenos días, buenas tardes a la hora que te estés viendo este video yo soy el Eviercaro y la vida recia te va a dir a cuando sale este chaval hoy es el Eviercaro que onda amigos, como están? pues el día de hoy les traigo un nuevo video un chismecito, una especie de chismecito verdad wey? porque resulta amigos que ya tiene alrededor de un año y medio visitándome un niño este mismo niño amigos siempre, siempre me está pidiendo trabajo últimamente tiene como dos meses que ya no es nomás él ya son otros dos se trae toda la bola de su cuadra a pedirme chamba y pues pues yo ya tengo personas con las que trabajo y pues sinceramente pues no podemos no podemos darle acceso a todas las personas y también pues no podemos darle acceso a una persona que no conocemos que no sabemos las intenciones pues ayer amigos estos chavalitos se vinieron estuvieron como dos horas esperándome porque yo fui a la barbería y pues ya llegué y me dice mi esposa oye ahí están los niños otra vez esperándote y le dije ah no pues si ya sé le dije pero pues ahorita que llegué no estaban resulta amigos que pues ya me puse a editar llegaron y otras me dicen oye güey es que la neta si ocupamos chamba y la verdad y le dije ah bueno pues voy a salir para allá le dije ¿quieren un agua? y me dice si güey la neta si tenemos como dos horas esperándome les di una coquita cada uno les saqué unos chetos y me puse a platicar yo ahí con ellos afuera ya empezamos a platicar y me dicen es que queremos chambear contigo le bien lo que se ofrezca en los videos lavando el carro los mandados en lo que sea estuve a trabajar y uno me dice es que yo quiero comprar una bicicleta el otro me dice es que yo quiero comprar unos tenis y el otro me dijo que porque él quería comprarse una computadora y arreglar su teléfono porque le gusta editar somos ríos de 12 años todos y pues ya me puse a platicar un poquito ahí con ellos para saber un poco más de ellos a mí no me cuesta nada ayudar amigos pero es un poco también extraño y peligroso pues abrir la puerta a cualquier persona que llegue y te la toca ¿verdad? y pues le dije ahora a los chavalitos que vinieran que vinieran a platicar conmigo y a ver qué rollo a ver si se le si le podemos ofrecer trabajo en algo y pues la neta vamos a ver qué pasa el día de ayer vinieron y platicaron un poquito conmigo a uno le regaló unos tenis porque el que me dijo que quería trabajar para unos tenis le dije wey ¿quieres trabajar por unos tenis? ¿en serio? sí bro y ya pues se levantó y dije que estaban rotos sus tenis y yo tenía unos ahí que acababa de limpiar que acababa de limpiar la neta me los puse como dos veces y le dije mijo agárralos si les quedan son suyos y le dije ah de tener pie del limonero era del 6 para arriba todo te quedan y tuvo tanta suerte el morrillo que le quesaron sí abuelo tú también verdad también todo talarrojo de todo ay pues le regaló unos tenis y aquí está y aquí amigos en las cámaras tengo ahí un ratito que estoy platicando con ellos ahorita les voy a enseñar miren amigos estos son los niños de los que les cuento que vienen siempre pues de hecho en el video del marco jetón aparece uno de ellos o dos de ellos aparecen siempre me vienen a buscar mira aquí tienen esperándome yo no estoy les digo cuando no está el cupra wey no estoy yo y aquí está este niño este fue el que le regalé los tenis él fue el que me dijo que quería chambear por unos tenis pero fíjense lo que son las cosas todos me dijeron que querían chambear para algo productivo no para para cosas así y pues la neta yo si la estoy pensando machina a ver si les doy chamba no me gusta mucho amigos meter a a niños en el team porque ya ven por experiencias pasadas es algo es algo es algo batalloso amigos lidiar con con niños miren amigos miren amigos pues aquí yo ya llegué a mi casa ahorita vienen los cabronos a visitarme otra vez mira aquí están de hecho mira que están platicando ya conmigo aquí están los desomorrillos aquí se ve la cámara ahí los senté aquí me puse a platicar yo con ellos a ver que necesitaban a saber un poquito más de ellos y pues a ver vamos a adelantar un poquito más aquí ya se iban ahí los plebios miren vámonos vengan mañana les dije mañana les voy a dar chamba aquí está este güey le dije ponte los zapatos si te quedan llévatelos ay que verga del 6 para arriba todo le queda bueno amigos pues ahora nomás vamos a esperar a que lleguen los plebios a ver que hongo vamos a ver plebes con estos 3 chavalonas que quieren chamba cual que hay que ver al gorditos este y al guppy yo digo que sí es que no ya cuántos somos si a él seríamos 5 en el team no mames estaría bien y aparte tú ya está tarde seríamos 6 con la diana no y el chipi también aparte 6 hombres no faltaríamos mujeres aparte usted llegó tarde pero si tú me quitaste la chamba ¿por qué? te pegó pues ni modo es la neta que este güey no venía este güey vino nomás cuando supo que a este güey yo le iba a dar chamba a este güey vino yo había venido y tú me quitaste la chamba es que tú te apuntaste solo tú te apuntaste solo cuando a mí te mandó y le diera que me buscaras a mí porque a mí me iba a dar la chamba pero tú te apuntaste no me apunté no me metas al güeyito no me metas al gufi la neta sí la neta sí es más compa que tú no es enfadoso pero yo no soy mal amigo la neta la neta sí la neta sí la neta sí no te apunt Annie no te apuntaste porque te apuntaste la neta sí pero yo no quito celulares no te apuntaste la neta sí abt sla A ver, yo ando saliendo verga nomás. Guarda silencio un rato y luego le seguiste. Le estás diciendo cosas. No sé por qué, güey. Cuando le desaparezca alguna casa, a mí no me van a decir ya. Él va a ser el culpable. Ah, tienes malas mañas. ¿De qué? Pues así como, güey. Mira, güey. Ya la oportunidad ya la están perdiendo entre ellos mismos, güey. Te están oportuniendo. No, yo creo que me va a quedar con el bufi, güey. No, nunca chuncha el teléfono. Y a mí me quité este teléfono y te terminé correteando hasta allá. Porque yo sé que te enoja. Yo sé que no es cierto, güey. ¿Pero para qué le robas el teléfono, güey? Si es suyo. Y ni siquiera es mío para que me lo vayas agafando. ¿Sabes por qué lo hago? Lo hago de juego porque sé que te enoja. Sí, güey. Pero ni de acuerdo. Así empiezan todos. No, la neta, güey. Sí, güey. Este morro chido, güey. Como que tiene la cara del típico gordito busca problemas, güey. Sí, güey. Sí, güey. Saquen tu dinero. La neta, güey. No, güey. Se es mi gordito problemático, güey. Se es finta. Yo qué, güey. No, la neta, güey. Mira, güey. Tú no te estás metiendo con nadie. Mira. Este güey va a ser el que los iba a liderar, güey. Pero ya, güey. Yo te voy a decir algo. No, güey. Por culpa de este güey. Por culpa de este güey. Todos la traen contra nosotros en el parque. Porque este güey a cada rato dice cosas. ¿Quién la trae contra nosotros en el parque? Este güey. Por culpa no andando. Por culpa no andando. Pero no me ocupa que este güey. Me anda encantando el tiro. Yo les eché el brinco, güey. Ande, verga. Ay, no ocupa mules pa' nadar a la verga, compa. No ocupa mules pa' nadar, morro. De esta gente ocupamos, viejo. A ver, levántate y peor no, verga. Son Miguelito. Verga, ver, verga. ¿Ves, verga? El morro se jala a la verga. Mira, ande, verga. Mira, mira, mira. ¿Ves? ¿Ves conmigo? ¿Ves conmigo? Ahí está porque, mira. Se te abre y se te cierran. No hacen, abre y se me cierran. Se te abre y se te cierran. ¿Te puedo una verguiza? ¿Ahora te puede? Exacto. Ya, así como, pues. Tú que, la neta, Gufi. Tú por quién interfieres, güey. ¿Por quién mete la mano? Pues la neta por este, güey. Eh, no, eh, güey. Ni judas, güey. ¿Por qué me consiguió el jale, pues? Eh, güey, la neta, yo diría por ninguno, güey. Quedara más bien yo. Así nomás. Más te vamos a pagar a ti, güey. A Chile, pues más te van a pagar a ti, güey. Pues sí, va. ¿Vas a hacer más cosas, no, la neta? Mira, güey. Pero te voy a ir mejor. Por mi morro, tú, tú, tira por ti, no más, güey. Es que la neta, güey, tú eres bien problemático, o sea, como sea. Sí, güey. Pero por ti, dos son problemáticos, güey. Eh, güey, pero son dos contra uno, ¿cómo así, güey? Allá, güey, en el parque, güey, todos la traen contra nosotros por tu culpa. No, porque se la traen contra ustedes porque siempre que me quieran pegar a mí, ustedes se meten y nadie les dice que se metan. Eh, güey, si nos metemos, güey. Si yo les he hecho el brinco, güey, no se tienen que meter, güey. Te queremos defender porque sabemos. Al morro le vale, él se va a rimar. A él, viejo, más vale perder una pelea, pero no rajarse, compa. Y si el morro quiere perder, pero mira, el morro no se va a ir liso, ¿verdad, compa? Viejo, si usted se pelea, viejo, y le ganan, un morro más grande, agarre piedra suyo y lo ponga. Lo que le dé a la verga. La pelea son peleas, compa. Ya, meterle con piedra, va a caer que se me canse la mano. Porque eres bien mamón con nosotros. Eres bien mamón, güey, nosotros no somos mamones con piedra. Miren, güey, yo le voy a decir una cosa. Mira, 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 ya, 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 ya. Miren, güey, aquí lo principal que se ocupa para estar aquí es que tengan hermandad, viejo, que sean amigos a la verdad, que tengan una buena amistad. Y no está de nada malo, viejo, que los morros se quieran meter, güey, porque son tus amigos, te están brincando a paro. Pero también si el morro se quiere pegar el tiro, solo déjalo, güey. De ahí se va a prender a putazos. Sí, abuelo. A chingazos va a prender. Y usted, gufio a la verga, no sea mamahuevos a la verga, porque la gente mamahuevos no cae gorda. Yo no me veo como de pelear en estos dos, nomás. Jorito, calladito, se hubiera más bonito. A ver, mejor porque no, 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 no se habla de... A ver, cómo te... Te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir. Y aquí están. La soltera número uno es una doncella mentalmente incomunicada de un reino muy, muy lejano. Le gusta el sushi y meterse al jacuzzi a todas horas. Aplaudanle a... Elia San Antonio. Años. Trece. Tipo de sangre. En la pista número dos tenemos a una soltera que usa capa y vive en una tierra de fantasías. Aunque vive con siete varones, no es chica fácil. Vamos, denle un aplauso a... Voltea pa' acá, compa. Tengo catorce años y... Pa' acá, compa. A la cámara. Pero... Voltea a la cámara, compa. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Mira, mira, mira. Ya, mire. Así. Fue a... Fue a mi amo, Víctor. Pero voltea a la cámara, güey. Aquí está la cámara, mira. Aquí, aquí, aquí. Así de tengo. La última, pero igualmente bella, la soltera número tres es la pelirroja custodiada por un dragón en un castillo rodeado de labardientes. Será suya para rescatar la princesa... Soy Erlandro López y tengo catorce años. Y invitados están aquí, se quedan con un tiro, dice. Ah, pero ¿cómo te llamo, güey? Yo me llamo Víctor. Pero ¿por qué no voltea a la cámara? Eh, güey, que de una me va, güey. Eh, güey. Tío, así quiere estar, güey. Ey, Nacho, vamos a tener que ponerle tres cámaras de cada lado, esa bestia, güey. Una pa' acá y otra pa' acá y otra de frente. Vamos a tener varias tomas porque... Una vez, pones a la cámara, le damos, güey. ¿Y qué rollo, viejo? A ver, ¿usted por qué quiere chambear aquí conmigo? Porque casi siempre, desde que empecé a ver tu video y todo eso, siempre he querido soñar y grabar con un youtuber. Siempre he querido hacer eso. ¿Le gusta así? ¿A sí le gusta grabar, que lo miren y eso? No, sí, sí, claro. No hay problema con eso. ¿Y cuál es su sueño? Mi sueño. ¿Qué rollo, güey? ¿Tú por qué quieres chambear de youtuber? Porque mi sueño es siempre trabajar con un youtuber porque ocupo arreglar mi teléfono y salir adelante. ¿Y ya? Cámara, güey. ¿Y qué rollo? ¿Tú por qué quieres chambear? No, pues, a mí la neta, pues me gusta el rollo este de los videos. ¿Por eso? ¿De madre? Sí, el de madre. Lo que queda comprar ya los tiene, miren, los poderosos. Sí, ya. Ah, los, los, los... Ya lo que quería hacer con mi primera pala. Tú me dices que no hay pedo, que ya no hay pedo si no le dan chamba. Sí, ya, bien. Ey, dices que no hay pedo si no le dan chamba. Yo trae chiles. No, güey, tú lo que querías hacer es los tenis. Sí, es lo, güey. ¿Ya lo quiere? ¿Qué va a hacer? No, nada. Cambiarlo. No, dice que ahora se apunta de propósito ver la cámara. Sí, no, no. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video cortito y rápido. La verdad, todo fue improvisado de una. Estos chavalos, pues, como les había comentado, vinieron el día de ayer a pedirme chamba. Ya me han venido un chingo de veces, un chingo de ocasiones. Y me gusta cotorrear con ella, yo ya le había dicho, a lo mejor sí les doy. Ya saben que lo único que se necesita para hacer videos es querer. Y, pues, aquí tienen un buen padrino, pues, pues, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dale like, suscríbete, comparte. Comenten aquí abajo qué apodo les gustaría ponerle a cada uno. Y, pues, yo soy el Elvier Caro. ¿Tú eres? Antonio. El Peluchín. El Tenío. ¿Tú eres? El Israel. El Irra. El Gufi. Y el Gufi. Mira ya. El Miguel Ice. Y el Quaicer. Nos vemos, amigos, en la próxima. Adiós. Papá, ese.